¿Verdad o falso? ¿Es mejor comediante quien, aunque haga reír poco, deja un mensaje? ¿O es mejor ese que el que hace reír mucho sin mensaje? A tu criterio. Yo creo que el que haga reír más... El que haga reír más. Sí. O sea, está chido traer un mensaje, pero pues sí... Mira, es que es como las quesadillas con queso, ¿no? Si ya lo tienen en nombre, pues tú tienes que hacer reír. No estoy de acuerdo con las quesadillas con queso, pero bueno, en fin. No estoy de acuerdo con las quesadillas con queso, fue lo que más me quedó, ¿no? Es que soy chilanga, entonces me encanta el libre al medrillo. Usted vaya a ver al comediante que se le antoje y también pide a sus quesadillas con o sin queso. Libre al medrillo, todo bien, todo suave. Pero a lo que voy... A lo que voy... Sí, porque el debate ya se soltó de la quesadilla, ¿no? Porque ahorita en los comentarios no vamos a estar hablando, ¿eh? Porque si yo pago un boleto para ir a ver un show de comedia, pues trato de entretenerme. Y si voy a recibir una charla TED, pues entonces no está cumpliendo la misión. Si este mensaje, por así decirlo, trae algunos chistes implícitos, que bueno, pero me gustaría que encontrar la manera de que diera más risa. Ya, o sea, prefieres la risa sobre el mensaje. No puede. No, claro que se puede. Digo, hay... Yo en lo personal no sé si tengo un mensaje, creo que no. Pero yo siempre he pensado... O sea, mi preocupación es hacer reír. Ya sin el camino, ya donde ya estoy haciendo reír, ¿puedo aportar algo más? Claro. Es que chido. Pero mi objetivo siempre desde el día uno es hacer reír. Sí. Pero ahorita, y te pregunto esto porque ahorita sí está mucho ese tema, que no sé si esté bien o esté mal. De hecho, no, no está mal. O sea, el pretender dejar un mensaje no creo que esté mal. Pero sí creo que no puede dejar de ser prioridad el hacer reír. Claro, siento que a veces es como... Mira, están estos dos extremos de las personas que quieren hacer chistes que tengan un mensaje y la gente que quiere hacer chistes irreverentes y negros y... ¡Oh, patear y comer bebés! ¿No? Me parece que están en estos dos extremos opuestos, pero que son muy iguales. Porque hay gente que se quiere subir a decir cosas horrorosas y lo único que hace es subirse a decir cosas horrorosas sin chistes. Y también hay gente que se quiere decir un mensaje y se sube a dar unos grandes mensajes sin chistes. Claro. Hay que encontrar la manera, pienso, porque la hay, de qué giro le tengo que dar a mi texto, qué cosas le tengo que añadir a mi texto para que esto que estoy diciendo sea gracioso. No importa si es horroroso o no importa si es mensaje. Tiene que dar risa a mi punto de vista. No, y es que pasa eso. O sea, creo que ahorita está como más, sobre todo por los comediantes y por la gente que es muy fan de la comedia, está como más, digamos, satanizado el que solo quiere el mensaje. Pero también, y lo platicaba con Solín, también está esta otra corriente que empezó a surgir de que, no, es que yo soy el irreverente y que voy a decir... Aquí se van a decir cosas horribles y ustedes saben... Y también nada más decir cosas horribles por decirlas, pues no, está chido. No me prepares, dilas y ya, hazme reír. Si es muy horrible, se puede que me vas a reír, pero hazlo, inténtalo. Sí, porque ya me estás predisponiendo de entrada. O sea, ya me estás generando una expectativa que a lo mejor no va acorde a lo que vas a decir, ¿no? Sí, sí. Estoy de acuerdo con eso.